Luego de la presentación del torneo, del evento, vamos a iniciar con el momento cívico, así que les pedimos por favor que se mantengan así de pie, los que traigan gorra por favor, descúbranse porque vamos a rendir en estos momentos honores a nuestra enseña nacional a cargo de la escolta y banda de guerra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comandada por el profesor Eduardo Muñoz. Por un tiempo, saludar. ¡Nos vemos en el próximo momento! ¡Gracias! ¡Firmes! ¡Ya! Que se escuche el aplauso fuerte para el escolte y banda de guerra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como siempre, brillante, excelente trabajo encabezados por el profesor Eduardo Muñoz. Pueden sentarse las autoridades. Vamos a continuar con el siguiente punto de esta ceremonia inaugural. Y me van a disculpar el resto de las autoridades. No vamos a brincar el protocolo porque aquí me dio una lista.